Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo no querer Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera, no haré mi vida entera A un amor que me ha extraño Me pagabas con engaños y por eso me he volvido Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo no querer Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera, no haré mi vida entera A un amor que me ha extraño A un amor que me ha extraño A un amor que me ha extraño Con engaño Y por eso me amorecito Con la misma te pagué Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Yo ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas Vida mía Y no nomás te ofrezco mi corazón ingrata Lo que más al rato te digo mi cara Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Yo ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas vida mía ¿Por qué me dejaste de mi vida mía? Sin decirme nada Dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo? Si yo estaba ciego y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saberlo? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo? Si te sigo amando Igual que el primer día Y pensar Que llegué a decir Que yo podía vivir sin ti Amor ¿Por qué me dejaste de mi vida mía? Sin decirme nada Dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saberlo? ¿Cómo iba yo a saberlo? ¿Cómo iba yo a saberlo? Si yo estaba ciego y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saberlo? Si yo estaba ciego y loco por tu amor Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo? Si te sigo amando Igual que el primer día Acábame de matar ¿Pa' qué me dejas herido? Acábame de matar ¿Pa' qué me dejas herido? Si tú ya no eres más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Ay chaparrita Como suco mamacita Ay chaparrita Total de que ya no sufras Mi miedo me da a morir Por tal de que ya no sufras Mi miedo me da a morir La muerte a mi no me asusta Si para morir nací ¿Para qué quiero la vida? Si la he de vivir sin ti ¿Para qué quiero la vida? Si la he de vivir sin ti Acábame de matar ¿Para qué me dejas herido? Acábame de matar ¿Para qué me dejas herido? Acábame de matar Si tu ya no vuelves mas Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Antes de conocerte todo Era triste sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío Es el que llenaba A mi corazón Pero cuando llegaste Pero cuando llegaste De mi arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura Mi vida cambió Mi corazón Y llegaste Y llegaste tu Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tu Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tu Y llegaste tu Cayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tu llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón queso Dicho y cuento Y desde que llegaste Mi casa Ni de dormir Me acuerdo Y-u-u-u Y llegaste tu Tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién an Luna? ¿Quién dice que ando gritando que no va a caer? Mejor hasse cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo y el viento arrastró ¿Quién dice que ando gritando que no te хл之前 Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo que fue a mes a ver La miel amarga de su traición Pero la quiero con toda el alma Como arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Y a la vida sin tu amor Diosito santo que fue a mes a ver La miel amarga de su traición Pero la quiero con toda el alma Como arrancarla de mi corazón Como arrancarla de mi corazón Ahora en sollozos Me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos Mi cielo Quítame la vida Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clava Que la sientas que te está matando Poquito a poquito Sin ver la sangre No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Juan Resendiz Gracias.